Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas noches, tardes, días, madrugadas Nos encontramos con una gran personalidad, un gran luchador de aquí de Toluca Debíamos esta entrevista desde hace ocho días en el Domo Sina Pero no había sido posible, pero estamos con él Fue lamentablemente el hombre que cayó derrotado en esa jaula con final suicida En contra de Dogman, una rivalidad muy clásica Se habló de ello en la conferencia de prensa Y está esta tarde con nosotros esta noche el profesor Nucleón Nucleón, ¿cómo se siente esta noche? Buenas noches, bienvenido Saludos a todos tus seguidores, porque tienes bastantes Pues mira, como diría Gloria Trevi, estamos retomando los daños Y pues mira, no fue algo que se dio Como una entrevista que me hiciste, no era mi idea Seguir la onda que tengo con él Pero se dio y ni modo, sacamos la cara y pues Esa noche no fue la mía ¿Hubo sensación de traición en esa jaula? Porque quedaban tres Era Estrella 2000, era Nucleón y era Dogman Y termina saliendo Estrella 2000 Y dejándolo en contra de ese gran rival como lo es Dogman Sí, mira, tengo un sentimiento encontrado Ya que en todo momento yo estuve apoyando a la Estrella Obviamente pues tenemos una fraternidad de años Empezamos juntos en la extinta arena Toluca Entonces pues sí, me siento un poco traicionado Con el profesor Estrella 2000 Y pues no sé Me siento dolido con él No sé qué pueda pasar Estoy tratando de calmar ese ímpeto que tengo con él Pero como te digo, arriba a la lucha libre Pues no sé, puedo subirme cinco minutos Y no sé, no sé qué pueda pasar Ahora, pues ahí hay una, como decimos, sensación de revancha También quiere buscar algo más con Dogman El campeonato ayer lo termina perdiendo En contra de un gran maestro como lo es Argo Pero ahora, ¿qué es lo que va a buscar Nucleón Con este, pues ahora esta derrota tan fuerte como fue caer esa máscara? Mira, yo que con Dogman ahorita creo que cae Por lo menos yo ya tengo otras metas Voy a renovar por completo la imagen de Nucleón Porque vamos a seguir adelante Nueva imagen, nuevo diseño Vamos a buscar nuevas rivalidades Y pues echarle con ganas a todo Nucleón va a seguir adelante Perdió una batalla, abandonó la guerra Entonces, Dogman ahorita, pues Como le dije una vez Hablamos solos y lo felicité Y pues por lo menos ahorita con él Ya dejamos un poquito reposado Yo voy a buscar nuevas rivalidades Pero como te digo, la lucha libre es caprichosa Y quién sabe en un futuro nos lo vamos a encontrar Y ahora sería un cabellera contra cabellera Así es profesor, pues muchas gracias Le agradezco No, al contrario a ti, gracias Y pues ya sabe, el canal está abierto para cuando guste Y son las palabras de Nucleón Para Dogman y para Estrella 2000 Porque pues también hay sentimientos encontrados En cuanto a esa lucha de la jaula que se vivió Sí, así es, así es que pues No es amenaza, no es nada Simplemente que pues Algo va a pasar con el Estrella 2000 Y ni modo Así es la lucha libre Amigos de lucha libre entre nosotros Continuamos con estas entrevistas Que estamos realizando en el gimnasio del Congaláctico Muchas gracias